Bien, bueno, un Racing que, decía Javi Doberti, parece que se reencuentra con el estilo de Mostaza. Decías vos, ¿esa era tu frase? Sí, me parece que enderezó un poquito el barco. Tenía una serie de derrotas consecutivas y una sensación de que había perdido la línea. Empieza a armarse de nuevo. Pero fue interesante el contrapunto con Alvarado. Sí, muy bueno. Alvarado venía de otro estilo que hablábamos antes de Pizze. De ir a buscar los partidos, para eso necesitaba sacar la defensa. Ah, tiraba la ley del OPSA y... No, 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 se adelantaba. No sobraba, jugaba en línea. Claro. Jugaba en línea. Y Merlo le pide que sobre. Y entonces Alvarado le dice, pero si yo sobre y voy para atrás, se me vienen atrás y terminamos muy adentro. Nos meten, nos meten a esa cancha. Fue un diálogo exquisito. Bueno, ahí lo estapa justo el Graff. Pero el diálogo ese de Mostaza con... Y en esa cancha el que tenía razón era el 12. Decide Alvarado, sin duda. Claro. Sin duda que tenía razón es el 2. Y también tenía razón Mostaza cuando le pedía que vaya a jugar de 1-9 entre los centrales. Alvarado, cuidado con el offside. Ahora esas cosas se tienen que hablar en la semana. Tienen que tener bien claro, Alvarado, cómo es el sistema defensivo de Mostaza. Cómo quiere jugar, cómo quiere tirar el offside. Yo creo que uno lo practica, pero a veces en la cancha... Pero Merlo no le dice. Nunca le menciona que el equipo da un paso al frente. No, pues si va a hacer 15 minutos, Alvarado tiene que familiarizarse con el sistema de juego. Y además hay otro detalle. El 2 manda. El 2 manda. El asunto es... Lo que decía Nacho, que si es cancha chica... La cancha chica, obviamente, es mejor tener sincronizado el movimiento hacia adelante. Exactamente. Siempre. Lo que pasa es que tenés que tenerlo sincronizado. Salvo en un caso. Salvo en el saque del arquero. No, claro. Saque de meta, ¿no? Sí, sí. Salvo ahí. Igual, igual Alvarado no quería jugar al offside. Simplemente sacar el equipo. Y habla un poco de la característica de Merlo. La idea de jugar hacia atrás. No. No. De ninguna manera. Bueno, ya lo etiquetas. Es defensivo. Es que Merlo es defensivo. Vamos a hacer una breve pausa. Ya volvemos. Nos quedan todos el resto de los goles del fútbol argentino. De tus colores, suban la camiseta. ¡Qué bonito es el fútbol! Para...